Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy linda gente, muy buenas noches y horas nuevas, feliz aniversario. ¿Cómo están? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la gente más alegre? Señoras y señores, aquí está, en el escenario, tu grupo internacional, Los Mágicos del Amor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esta alegría! ¡Y arriba, y arriba, y arriba! ¡Dónde están las solteritas arriba! ¡Sus tiras arriba! ¡Sus tiras arriba! ¡Sus tiras arriba! ¡Sus tiras arriba! ¡Así, así! ¡Y así, así! ¡Cómo dicen! ¡Cómo dicen! ¡Sus tiras arriba! 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 ¡Sus tiras arriba Izquierda, 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 Izquierda Gracias a los de Periofero, deseando que ven en la cobridad Gracias por la confianza, aquí estamos ¡Viva, viva, viva! Gracias a los de Periofero, deseando que ven en la cobridad Gracias a los de Periofero, deseando que ven en la cobridad Gracias a los de Periofero, deseando que ven en la cobridad ¡Viva, viva, viva! Gracias a los de Periofero, deseando que ven en la cobridad ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!